Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 3, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ir a Tuchanka, vamos a liarla un poco, vamos a hacer las dos misiones que tenemos Todavía debería de explorar la galaxia, lo sé, pero siempre se me apetece de que no ¿Dónde estoy? Ah bueno, tengo esta otra misión, cierto, es verdad, vine aquí por lo mismo ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis como hago las cosas? Me vine aquí por lo mismo, porque sabía que me iba a olvidar de que hay otra misión aquí Antes de ir a Tuchanka Así que vamos a ver qué tal Combustible, ¿no? Bueno, ahora me venía bien Si es de combustible no es mucho, pero por lo menos el viaje que hemos hecho hasta aquí Pues nada, vamos aquí a Benning y a ver qué se cuece Ah, bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Las personas ahí están en cuenta de ti, comandante. ¡Suscríbete! Vamos a mirar de todos modos por aquí. Vale, vamos antes que nada a mejorar daño y fuerza. ¿Esto qué hace? Fuerza. Perfecto. Ok. Vamos a mejorar la sobrecarga, que siempre mola. Para los otros sí me interesa que haga un poco más de fuerza oscura. A ver... Daño por segundo. Aumenta en 10. El daño a las barreras y armaduras. Yo creo que mejora esto, ¿no? Vale, podemos mejorar atracción que no me interesa para nada. Perfecto. ¡Ah! ¿Qué hace, hijo de puta? Este no tiene... ¿Dónde está? En teoría hay uno ahí, pero me está haciendo la cobra, ¿verdad? Venga, hasta luego. Quiero ver si hay algo ahí. ¿Qué hacen? ¿Algo más? Hombre, ¿qué tal? Hasta luego. ¿Eh? Ahí hay algo. Ok. Había algo por aquí, ¿eh? He visto algo para interactuar, ¿eh? ¿No? Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Por favor. Por favor, ayuda. Venga, yo. Ten cuidado. Nemo, si estás leyendo esto, aléjate de los parámetros. Si este lugar está lleno de cerveza. Nosotros murimos. Nosotros murimos juntos. Pues no muráis, coño, ¿eh? ¿Tengo que salvarlo físicamente? No quiero morir. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Mire. Muy bien. ¡Que no muere, coño! Uy. ¿Qué haces? ¡Ah, es un señuelo! ¿Qué haces? ¿Y de aquí? Oye, oye. ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Hay más? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! Mientras sean solo soldados y centuriones No me preocupan mucho ¿Hay más por aquí abajo? No Porque caen enseguida Pero espérate que creo que... Eh Ah Venga Hay un centurión por aquí, ¿verdad? No No, me toqué Muy bien, espamear aquí en medio, ¿vale? Faunear, perdón Me metí en su punto de spawn, me parto Madre mía Hostia Esto sí que puede ser un problema Ya no ¿Qué hace? Así de y me va a tocar Donde está por todos lados, tío Están haciendo spawn por todos lados, tío Estoy defendiendo a los civiles o estoy matando indiscriminadamente Que también, ¿eh? ¿Hay alguien? Ah Mira, boom Ah Sal Tengo que ir a... De verdad tengo que ir a por ellos, ¿verdad? ¿Qué? Espérate Venga, avanzad, coño Míralo El puto, es aquí escondido Ah, ya La que hemos liado solo para dos civiles, ¿eh? Que sí Qué bebé A ver ¿Ya? ¿Ya? Madre mía Voy a echar un vistacillo Por si me hubiera dejado algo por aquí, ¿vale? Más créditos Aquí no hay nada, ¿no? Aquí, mira Aquí, ahí me dije él, por lo menos, ¿eh? Que esto es experiencia, tío Vale Aquí ya he estado Aquí abajo no hay nada, ¿no? No Vale Bien Pues listo, una menos A ver si podemos hacer Yo creo que podemos hacer Las dos misiones de Cerberus Y aún nos Y aún nos quedaría el vídeo corto, ¿eh? We're getting reports of continuing strikes against other cities on Benning Cerberus still denying responsibility Yes, and for once we're inclined to believe them Gunning down into humans isn't their usual MO I don't know where the civilians down there have a chance now We're solidifying the foothold and getting people out Then we'll move to liberating the rest of the planet I hope we can say the same for Earth One day, Commander For now we've got our work cut out for us, carry on Como decía Hacemos las dos misiones de Cerberus Para el siguiente vídeo dejamos las del Primarca ¿Vale? Y luego hacemos el DLC Alianza Primera división de Arturo Voluntario de Civiles Ah, vale Por haber salvado a esta gente, ¿no? Ok Ok Perfecto I have found that you got discharged, category 6 after Eden Prime At 6? Damn Well, if I'd been on Eden Prime, might have lost it too Hmm He fought it, said he was still fit for duty Last thing he told me was that he was joining Cerberus Ok Ok Look at that Galaxy map Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few Most are too flashy though I prefer chess I have a set made from Rose Quartz and Humatite back home I like the feel of something solid in my hands Well, now that I know your weakness, we might have to try a game It'd be more fun than playing Edie Edie doesn't sweat You sweat playing chess? Depends on how much fun we're having Madre mía, ¿no? Madre mía, ¿no? Como los tira, eh O sea, está el poder El poder bélico de los cegadores Y luego le siguen fuerza Los tiritos que mete a Treinor, eh Vaya tela, vamos Vale ¿Hay más aquí abajo? No O sea, que tiene que haber aquí en Arturo cosas, ¿no? Por lo menos A ver Oh, datos de los tiraos, Arturo Perfecto No No puedo parar El sol me queda esto, eh Por recuperar Combustible Me vendrá bien Perfecto, vámonos Perfecto Eh Vale, vale, vale Al muelle, vale, sí Me gustaría de todos modos explorar un poquito algún sistema, ¿vale? Que pudiera haber algo Más que nada porque si nos quitamos estas cosas ahora poquito a poco Luego no me tengo que pasar horas Yendo sistema por sistema Vaya Vaya ¿Vaya? 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 Si nos traen un sistema solitario No haya nada, eh Aunque no aparecen los segadores Así que tiene pinta De que no va a haber nada, eh Ah, vale, vale Porque aquí estaba la Academia Grison Vale, vale Debería haber explorado eso antes Pero vamos Vale, como do Exodon Nido de Kit Vamos a ir aquí porque algo me he dejado Y ahora vamos al otro lado Hemos tardado muy poco Aquí me faltan Tres cosas Dos cosas Anda, mira, aquí están las dos Vale Uno Y Calent Madre mía ¿Se está moviendo o qué? Joder Oh, perfecto Voy a tener que ir al Al camarote de Al camarote A esto de Liara, tío Para Porque ya tenemos un par de mejoras Coño, hay dos cosas aquí Tiene combustible Me parece bien Y esto aquí Escaneamos Madre mía Madre mía, de verdad Este escáner está medio roto o algo, eh Me dice que está arriba ahí Todo pegado arriba Perfecto ¿Listo? Listo, perfecto Listo, perfecto Muy bien ¿Os veis? Una cosa menos Vale, vamos a... Hay mucho, tío Es que hay mucho por explorar, eh Y todas estas cosas las hago ahora Porque si no las hago ahora Es lo que digo Después a lo mejor se me juntan muchos segadores En muchas zonas Y no tengo misiones para repetir Aparte que son mejoras que vienen bien Lo bueno de pillar una Es que pillando una cosa Ya sabes lo que... Cuántas hay Por aquí en medio tiene que ser, eh Como lo he dicho Hay muchas... Vamos a investigar este cúmulo y ya está, eh Hay muchos sistemas aquí Y... Y no quiero tampoco perder demasiado el tiempo, eh Más créditos, perfecto Que es ganación de conseguir el fusil de pulso Es que la voy a mejorar al máximo, eh Pluto, Cacus ¡Pah! Ha dicho Cacus Perdón A ver... Vamos a empezar donde haya Siempre es mejor empezar Donde haya varios planetas, ¿veis? Peligro de calor Tipo de operaciones especiales Z Cien por cien Pues nos vamos de aquí No sé si voy a poder Examinar todos los sistemas, eh Parece que hay una cosa o dos Una, parece En cada zona, eh Perfecto Aquí hay más Aquí, ojito, eh Venga, ya hacemos lo de Cerverus De verdad De verdad de la buena, eh Pero es que estas cosas No me gusta dejarlas atrás, tío Ya sabéis Mi espíritu de Chino Farmer No puede dejarlas atrás Más créditos Mira, hemos conseguido ya Como quien no quiere la cosa 30.000 créditos, eh Y como estamos más o menos Consiguiendo combustible Regularmente Pues eso que nos quitamos Oh, mierda No sé Puede que me pillen, eh Puedo que me pillen Para la gata de la alianza All in court ¿Combustible? Está bien Estaría bien que en esta zona Pudieras Mierda Me cago No, 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 no Me cago Y como lo tengo que repetir todo Me cago en tu puta madre Vale, perfecto Justo al entrar ha sido Ahora sabemos que tenemos que hacer así Y ven aquí Y eso Perfecto Decía que estaría bien Que en esta zona Te permitieran Gastar combustible Aunque fuera mucho combustible ¿Vale? Y hacer una especie de Turbo ¿Vale? Para quitarte a estos tíos de encima Porque es bastante Molesto Lo bueno de eso De esto es eso Que si sabes donde Donde tienes que buscar Ni te ves a los segadores Vaya Vale, pues la última ya Este es un sistema Un cúmulo grande No hemos encontrado Un montón de Aquí Voy a tener problemas Pero yo Hasta ahí Y aquí hay más de una cosa Ya lo digo yo Aquí por lo menos Dos Y diría que hasta tres Vamos a ir lanzando El de esto Ahí me camino Ya sabemos donde está Ahora solo tenemos que hacer así Lo hacemos así Lo hacemos así Nos llevamos el combustible Y de vuelta a casa Hola Un placer Perfecto Pues ya está Vamos a ir a ZM de Krogan Yo no le he puesto el nombre Os lo juro Vamos a Y vamos a hacer La presentación A ver Pero antes vamos a ir A hablar con Liara A ver que mejoras Podemos conseguir Si puedo conseguir Mejoras en tiendas Voy a ir a por Mejoras en tiendas Aunque no parezca Del todo óptimo Pero este no es un juego De esos en los que Puedes conseguir mejoras Las pillas Y luego te sobra el dinero En este juego Como podéis ver El El dinero No sobra Si lo quieres pillar todo Yo creo recordar Que pude pillar Todas las armaduras En mis anteriores partidas Si no me preocupo Por las armaduras ¿Vale? Porque valen muy caro Para luego no usarlas Si me puedo centrar En mejorar objetos Y eso me puede venir bien Que también estoy jugando En dificultad normal Y tampoco es la gran cosa Podré aumentar la dificultad Pero en esta clase de juegos Yo prefiero Avanzar con la dificultad base Y Y hacer la historia No preocuparme No sé Mi forma de verlo Pero bueno No me gusta eso Mejor subir la dificultad Tampoco quiero que sea Facilísimo ¿Vale? Me han matado varias veces Y me gusta que sea así ¿No? Que de vez en cuando Supongo un reto Que algunas zonas No las puede hacer A lo loco ¿Vale? Una vez ¿Vale? A loco ¿Vale? Tanto nuevos reclutas de la compañía. Sigo sin entender por qué pusieron a un tipo criado en un tanque al mando. No entiendo por qué me asignan pillas que gifs como soldado. Que lleven como un batiendo superior de bajas que han logrado. Los intentos de apareamiento con hembras salariales no cuentan como combate. ¡Pum! Toma corte. Que alguien lo ayude. Nadie me habla. Eso es que le ha dado un cabezazo o algo. Fuegos sobre los Rhene cuando sus naves se detuvieron junto al Crisol Almirante. Tu nombre más de una vez para que los dejaran subir a bordo. Pero hace falta que te diga lo nervioso que están todos en el proyecto Albert Rhene andando por los pasillos. Ya te diré qué tal va. Está gracioso eso. Por cierto, si no hubiéramos salvado a la Reina... Lo digo, vale, para darles información. ¿Qué le pasa a los monitores? Son tímidos, veis. Si no hubiéramos salvado a la Reina de Arragni... Hubiera habido una Reina artificial hecha por los Segadores, vale. Si a esa Reina le hubiéramos perdonado... Lo digo por si... vale. Si a esa Reina le hubiéramos perdonado la vida... Más tarde nos hubiera traicionado. Pero esta que es la original, no. Bueno, a ver qué tenemos. Vale, datos de la batalla Arturo. Nos puede dar daño de arma... O escudo. No quiero dar más daño, hombre. Y... tenemos kit de mejora de armas. Capacidad de... Aquí sí voy a poner capacidad de munición. Perfecto. Y Liara tiene algo que decir. Oh, tenemos algo. ¡Hombre! Puedo usar la distracción. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo ha llevado a los Reipers para erradicar a los Próthians? ¿Y cuánto tiempo necesitarán para nosotros? Ha llevado a ellos centímetros para conquistar a los Próthians. No estamos muy ampliados, pero... todavía va a durar al menos 100 años. Es malo, pero... sigo pensando que... si nos fallamos... Soy solo 109, Shepard. Puedo vivir para ver que todo el ciclo llegue a un fin. Sí. Solo 109, ¿eh? Sé. Se debe parecer raro que se despega de desigualdad a la vida de 1000 años. Yo pensé que era triste que los alienígenos vivan tan cortos vidas. Tal vez no es un privilegio que se vive a muchos. Que les venden tan grandes. No te lo lees con esto, Liara. Nosotros todavía está en la lucha. Solo porque estás todavía está en el camino. Finalmente tenemos otros líderes de nuestra parte, pero nadie nos llevará tan cerca como tú. Puedes. A veces me pregunté cómo lo haces. Cada vez que el mundo se termina... Pensé en lo que te quedaría si no me detenía. No sé si puedo hacer esto sin ti. Flaterer. Yo intento. Te ver pronto, Shepard. Vale. ¿Estoy trabajando en cualquier cosa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Último siglo de vida. Si te pones a pensar... Es como una persona que tiene una esperanza de vida... A lo mejor aquí, en este futuro, tiene una esperanza de vida de 100 años, ¿no? Dices, pues daría mis 10 últimos años. Pues dices tú... Pues sí. Cuando una Asari que tiene 1000 años dice... Pues te doy 100, que es lo que... En fin. Es raro, pero bueno. La verdad es que las Asari son con diferencia la de esto más... Más interesante. Es que se han... Las han puesto por encima de todos los demás en todos los aspectos. No en todos... No es que sea superior en todos, pero en la media... Se podría decir que sí, ¿eh? No hay... No. Se vería el... Venga, ahora sí, ¿vale? Perdón por perder tanto tiempo. Pero... Venga. Vamos a ver. Investiga. Me habéis dicho que sí que me dejan elegir el orden en el que hacer las cosas. Imagino que me pondrán una pantalla de... ¡Ah! Aquí, vale, ¿veis? Una xenofagia, investiga la presencia... Vale, perfecto. Cuidado, os dejanos. Seguro, Cerberus está atingir las fuerzas de Pachanka de la luna. Entonces, vamos a ver. Parece que una base de base de cadena de espelos Olvida ha sido usada desde los Crogren. El sitio no tiene visibilidades militar. La asamblea es más en el al阻ero. No sabéis lo que están haciendo siempre. Seguro lo que están haciendo. Seguro, lo hagáis. Ya es el llevado. Están intentando hacerlo. y ya me suena esto este es otro de los este es otro de los terrenos del multijugador abrochan bastante los terrenos pero bueno ese se deja llevar veis por ejemplo esto para añadirle un añade más daño y un objetivo más también la gracia de la sobrecarga sobre todo es para neutralizar escudos y con poco daño que hagan hola Cerberus aquí está algo por ahí de nuevo vamos a mirar la zona antes de ir a donde nos piden por si hubiera algo por aquí estoy escuchando como desplegan una torreta me lo parece a mi la munición que hace que hace me gusta cada vez más la carga biótica oh mal muy bien por aquí es ahí arriba donde hay que ir ya lo habéis visto antes pero bueno estoy yendo por el camino largo vaya vamos a hacer que hace que hace pues no recordaba esa utilidad no recordaba esa utilidad esa utilidad del del ahí como se llama de la carga biótica pero que te rellene la la barrera aunque te ponga al frente de los enemigos que te rellene la barrera es un es un plus porque si estás sin vida y tal y te acercas hacia un enemigo en ese momento eres indestructible invulnerable perdón indestructible y te rellena las barreras al 50% te puede salvar la vida en casi todas las ocasiones vaya a lo mejor me dejo partes tío y si las pierdo ahora las pierdo para siempre pero bueno venga a ver ok ok ah ok ¡Suscríbete! No era eso lo que le quería dar Y haciendo bien la combinación Pero por ejemplo, ahora lo hago así ¡Bum! Y repos Haciendo bien la combinación de ataque cuerpo a cuerpo y tal Puede ser muy efectiva ¿Qué hay morir? Ah, que tengo que Ah, el cierre, vale Me tengo que dar en el cierre, joder Es que yo lo diría, ¿eh? 6 puntos Y mira, barrera restablecida al máximo O sea, ya es que ya es, vamos De no necesitar recargarse ¿Aumentan el daño de poderes y la fuerza o el daño de armas? Prefiero el daño de armas Vale Esto es lo que digo Esto con un escopetazo Lo revienta Vamos, espérate Perdón Ah, mina, rebel... Nada Este tiene 4 puntos Este tiene un... Ah, bonificación de pelotón, vale Nada No vale la pena No vale la pena en este juego La munición de alteración La munición de pelotón, ¿eh? Porque van un 50% De capacidad Teniendo en cuenta que casi todos tienen Algún tipo de... Ay, coño Me ha escapado, hijo de puta Como digo, que casi todos tienen algún tipo Me cal Algún tipo de munición Casi todos, ¿eh? Sí, ahora sí Y se murió Ah, que nos ha vuelto ¿Quién está ahí? ¿Quién ha hecho la gracia? Está para arriba, ¿no? ¿Hay alguien? Míralo Vamos a tomar por culo ¿Veis cómo le ha dado el otro, no? Y ya Eh Que no era aquí ¿Y al que ha dado? ¿Y al que ha dado? Eh, sí Ya lo he visto Ahí ya Perfecto Es un buen cañón este, ¿eh? Y ya ¿Y eso cuenta como recurso? Crogan Ah, vale ¿Veis? Ahora me han vuelto a quitar eso, tío Otra vez tengo mil Antes Hace un momento tenía dos mil Y pico por lo de la... Por lo otro Y ahora De repente tengo mil Se van y vienen, vamos Yo no lo entiendo, de verdad Crogan Primera división Crogan Esto no es, no Vale Vale Bueno, pues no vamos a hacer más No vamos a hacer más misiones, ¿vale? Porque la otra que tenemos Aparte, la de la xenofagia, no Porque es para avanzar la campaña ¿Qué tal tu amigo? El que se unió a Cerberus ¿Has escuchado de él? No, he cortado tiempos Lo reporté O lo que sea que lo ha hecho No hay manera que quiero esa mierda en mi record Ajá Comandante, tú, comandante Vale Mensaje Mi proyecto Uuuu He se caerlo, tío Esto hay que hacerlo, sí Proyecto Entre las dos Ok A ver A ver Ese proyecto del que estamos hablando Esto es importante, ¿eh? Come on in Thank you Could we sit I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers And how easily it could be lost again So I put a plan in motion to preserve things for the future ¿Qué es esto? A record of the galaxy Information on the Reapers, relays, different cultures And blueprints of the Crucible But there's one entry I wanted your opinion on Which one? Your own I'd be honoured to have your input How would you like history to remember you? 50,000 years is a long time for a computer to sit around Please, I was an archaeologist I know what I'm doing I'm encasing these records in time capsules And seeding copies on multiple planets And while it's not foolproof The VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find So it's an information guide like Vigil on Ilos? Si, se nota I've been preparing it for some time And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records ¿Cómo no? Have you decided what you would like Dr. Tassoni to write in your entry, Commander? You know me well enough to fill in the blanks, Liara Are you sure? Yeah I'd like it to be your call I'll start by saying Commander Shepard was born on Earth And fought harder than anyone else for her home world The commander was also a powerful biotic Nearly unstoppable when she charged into a fight Where is he? She was a soldier and a leader One who made peace where she could And it was a privilege to know her Careful, this doesn't sound like a diary I can't help myself You're a good friend, Shepard Amiga? Amiga? You've been there for me too, Liara No, I haven't I wish I could have joined you back on Ilium You made up for it Well, I suppose I did just write your name in the stars Esta es una escena genérica, ¿vale? O sea, independientemente de tu relación con Liara Por eso está lo de amiga, ¿sabéis? Pero me he sentido un poco en la... Ya sabéis, ¿no? ¿Cuál es la nueva de esto que he pillado? No lo sé Estaría bien que te lo pusieran Que hay nueva de esto De todos modos, las armas Las armaduras no te dan nada Nada... O sea, que no hay mejores armaduras Sino que cada una de... Te mejora diferentes aspectos Y tú lo configuras como a ti te venga en gana ¿Sabéis lo que quiero decir? Madre mía La música puede ser más frívola Quita esto, por Dios ¿Cómo está, Teniente Penas? Entiendo ¿Y usted, Comandante Picotillo? Vigilate, Teniente Penas, ¿eh? Que está todo el día quejándose Ok Terminado privada... Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Ah, ahí termino Vale, pues ya está ¿Ahora qué? Iba a explorar un poco más O iba a decir que no iba a hacer nada más Y efectivamente no voy a hacer nada más Salvo explorar un poco más el... La galaxia, ¿vale? Vamos a redondear esos minutillos que nos faltan Más o menos Llevo ahora un poco más de 45 minutos Llevamos... Y por hacer el vídeo un poco más largo Ya sabéis, no me gusta hacer vídeos cortos Entre comillas, ¿vale? Pues voy a explorar un poquito Algunos de los sistemas De los cúmulos que hay No quiero hacer nada de eso ahora todavía Lo siento Así que nada Y podemos mientras hablar de nuestras mierdas ¿Qué os parece la idea? A mí me fascina la idea Vamos a la cuenca de Anos Que tiene un nombre bastante peculiar Y a ver qué podemos encontrar Si encontramos más mejoras como esas A lo mejor ya hemos estado aquí Pero por eso si hay... Si... Lo suyo sería cada vez que escaneo Cada vez que... Cada vez que llega un sistema Aquí juraría que ya ha estado Cada vez que llega un sistema Por una misión Lo que sea Escanearlo Porque si no me pasa Como me pasó antes Con lo de la Academia Grison ¿Vale? Que llego allí Y no hay nada ¿Sabes? O sea, porque ya había estado Y como no me lo marcan Pues eso Así si voy a un nuevo sistema Y ese sistema lo escaneo Pues por lo menos ya sé que ahí No hay nada Cabeza de caballo De verdad Imagino que será porque tiene forma De cabeza de caballo No lo sé Pero bueno Son estos muy pequeños, tío Y tampoco parece que haya nada aquí Pues nada, tío Entonces, ¿cuáles son...? ¿Es cosa mía? ¿O solo los que tienen... A los segadores tienen cosas? Vamos a mirar aquí Vamos a confirmar nuestra sospecha ¿Vale? Pero parece que solo los que Tienen presencia segadora ¿Veis que estos están cerrados? Esta es la de la Academia Grison, ¿verdad? Efectivamente Pues parece que sí, ¿eh? Solo aquellos que tienen presencia De los segadores Pueden ser escareados A ver, vamos a mirar uno Por ejemplo Este ya lo he mirado Va a ser algún otro así Encima ¿Dónde está el cumulo local? No puedes volver Está curioso Cumulo local es el sistema Donde está el sistema solar Vamos a mirar aquí ¿Vale? Que aquí sí que seguro Que no hemos ido Pero si es así Pues mira Una... Una cosa más que sabemos Así que sí que los sistemas Que no tienen presencia segadora Son los que están aislados Y los que tienen depósitos de combustible Y aparte no tienen nada Para investigar Bueno, es bueno saberlo Porque así no vengo a ellos Haciendo el tonto Si en algún momento Me dejo algo En alguno de ellos Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Podemos ir aquí Examinar este sistema Y lo dejamos ¿Vale? Si me quito de en medio Más cosillas Nada coño Se me relajan ¿Qué le vamos a hacer aquí? Mira que... 10.000 créditos ¿Y esto? Fascinante Ah, no, 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 no No hay nada Solo quiero reconfirmar ¿Vale? No tardamos nada ¿Cuántos son? 10, 20 segundos Esto Y de volver Ah, pues mira Este no ¡Ah! Todo por hablar Mira, Ilium Que bien Puedo escanear Ilium Activos líquidos Vale 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 Lo voy a pillar, ¿verdad? Que enorme esto, tío Este sistema es Tope grande No, no, no No, no, no Oh, oh, perdí Vale Ya que estamos, vamos a mirar Me quedan dos cosas No 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 Ahí arriba Por aquí Por aquí Por aquí Cada vez me fascina más esto de escanear No está subiendo apenas la alerta por lo menos Mira pues bien otra vez por aquí en medio Ha pasado de 3 kilos de decirme Que hay que estar recuperada Pues ya está ¿Dónde vamos ahora? O sea, y Liohla están haciendo mierda ahora mismo también Si están los segadores por esta zona Me encanta que haga eso Me está rascando la cabeza y de repente ¡Ah! Vale, pues Vale, ya está Vale, lo vamos a dejar por aquí A mí me da el caudón esta La cuna de Sigurd Ya está Cuna de Nima No Vale, no me queda mucho De todos modos, ¿eh? ¿Y esto? La frontera de aquí ya está, ¿verdad? Vale, de hecho Creo que no me queda nada, ¿no? De lo que hay explorable Y de aquí Ah, me queda esta Seguramente después aparezcan más Ahí Cuna de Nima también Me queda un par de ellas Las voy a dejar porque La verdad es que no tengo ganas de hacer más Y más adelante las haremos, ¿vale? No os preocupéis Vamos a ir aquí Y eso Para el próximo vídeo Haremos lo del Primarka Victus Si puedo después Pues nada Exploro Los dos sistemas que nos quedan ¿Vale? Y Y Aparte pues Y eso Y ya para después Haremos lo de Omega ¿Vale? El DLC Omega Vale, dentro de un par de vídeos Imagino Vale Pues ya está ¿Algo más por aquí? No, pues me puedo ir de dinero, tío Tengo 670 Está bien, está bien Pero bueno Lo dicho lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos